Celebremos bendiciones por tu nacimiento, todos juntos a una voz, felicidades. Celebremos bendiciones por tu nacimiento, con nuestras manos juntas, felicidades. Te bendecimos, celebremos en el más grande amor de nuestro Dios Padre. Te bendecimos, celebremos, hermanos unidos y familia somos. Celebremos bendiciones por tu nacimiento, con nuestros corazones, felicidades. Te bendecimos, celebremos en el más grande amor de nuestro Dios Padre. Te bendecimos, celebremos en el más grande amor de nuestro Dios Padre. Te bendecimos, celebremos en el más grande amor de nuestro Dios Padre. Te bendecimos, celebremos en el más grande amor de nuestro Dios Padre. Te bendecimos, celebremos en el más grande amor de nuestro Dios Padre. Te bendecimos, celebremos en el más grande amor de nuestro Dios Padre. Te bendecimos, celebremos en el más grande amor de nuestro Dios Padre. Te bendecimos, celebremos en el más grande amor de nuestro Dios Padre. Te bendecimos, celebremos en el más grande amor de nuestro Dios Padre.